Nicolás Maquiavelo señala que el gobernante tiene que ser un buen político, decidido y con ideas claras para la nación y no sencillamente ser una buena persona, con lo que justifica que la moral está bien para las relaciones cotidianas pero no sirve para dirigir la comodidad ni para enfrentar enemigos externos El fin justifica los medios Esta frase significa que como el fin del estado es garantizar la seguridad y el bienestar el gobernante tiene derecho a valerse de medios inmorales para la consolidación y conservación del poder El único fin del gobernante debe ser mantener un sólido poder estatal y defender la soberanía del estado por cualquier medio pero en el Perú las cosas no son de este modo los gobernantes utilizan el poder que les da el estado para su propio beneficio cometen actos inmorales y encima no es para el beneficio del pueblo sino para el beneficio de ellos mismos